He tenido una sensación increíble, débelo, muchas gracias Y la lanzamos, ahora lanzamos música a sus celulares Si tienes un celular, ahí está la canción De verdad, se los prometo, si tienes un celular, esta canción está ahí Y esta canción hace un par de semanas nos daba, nos dábamos los besos por tocarla por primera vez Y hoy nos da gusto porque la neta ha tenido, como te digo, una sensación increíble 2022 se llama, si me duele, quedo en la risa Aunque ya me quedo muy claro, que nuestro amor ha terminado y no Me encantaré de entender Que se te notaba en los ojos Lo que te dije que hacía poco, y sé Que hoy tú vas a dejar de ver Me importa, toma y lo que tú quieres Me duele, que duele, que esto ya se acabó Si quieres, toma y una vez estaría Que mi vida no es linda Si no tengo tu amor Estás igual a abrir mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que si me duele, que esto ya se acabó No te deseo nada malo Pero si me hubiera gustado que no No te deseo nada malo Tú me quedas conmigo Me importa, toma y lo que tú quieres Si me duele, que duele, que esto ya se acabó No te deseo nada malo Me quieres, toma y una vez estaría Mi vida no es linda Si no tengo tu amor Si no estás igual a abrir mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que si me duele, que esto ya se acabó Si quieres, toma y una vez estaría Mi vida no es linda Si no tengo tu amor Si no estás igual a abrir mi pecho Un espacio de mi lado izquierdo Que si me duele, que esto ya se acabó No solo tuyo No solo tuyo